Fue aquel pequeño instante que llenaste tú, mi pensamiento Fue aquel pequeño instante que llenaste tú, mi pensamiento Ah, siéntelo, ay, este amor Ah, siéntelo, siéntelo, ay, siéntelo como yo Mira que tú eres la dueña de cada momento de mis pensamientos Que el pequeño instante en que te vi de lejos Pequeña, preciosa, siente lo que siento Mira que tú eres la dueña de cada momento de mis pensamientos Que el pequeño instante en que te vi de lejos Pequeña, preciosa, siente lo que siento Fue aquel pequeño instante que llenaste tú, mi pensamiento Fue aquel pequeño instante que llenaste tú, mi pensamiento Ah, siéntelo, ay, este amor Ah, siéntelo, siéntelo Ah, siéntelo como yo Mira que tú eres la dueña de cada momento de mis pensamientos Que el pequeño instante en que te vi de lejos Pequeña, preciosa, siente lo que siento Mira que tú eres la dueña de cada momento de mis pensamientos Que el pequeño instante en que te vi de lejos Pequeña, preciosa, siente lo que siento ¡Gracias! ¡Gracias!